Y creo que esta pandemia, este COVID-19, este desafío que nos ha presentado la humanidad hoy por hoy, nos acelera, nos compromete. Nos acelera totalmente, nos acelera y nos pone a otro nivel de creación y a otro nivel de emprendimiento, que es lo que yo siempre... Sí, y también, perdón, Alfredo, a otro nivel de conciencia. Creo que todos hemos adelantado una generación, 20, 25 años, en términos de utilización de herramientas que teníamos disponible y que no lo hacíamos. Menos del 1% de la gente trabajaba remoto. Hoy todo el mundo trabaja remoto. Y nos damos cuenta que podemos hacer 10 veces, 10X, en la cantidad de cosas que podíamos hacer antes. Así es. La verdad que ha cambiado muchísimos paradigmas todo esto, porque como dices tú, o sea, anteriormente el teletrabajo de por sí aquí en Panamá, incluso se hizo una ley de teletrabajo. Desde el momento que se anunció el primer caso. Y es justamente por eso, porque las personas realmente no estaban apreciando todo el potencial que se tiene trabajar desde casa. Yo moví a mi equipo desde hace más de un año y medio al trabajo remoto y la verdad es lo que dices tú. O sea, realmente nosotros hemos sido muchísimo más productivos desde que trabajamos cada quien desde su casa que cuando estábamos todos en una oficina. Y es increíble. Ahora... Y Alfredo, la realidad es que aquellas personas, equipos, empresas, organizaciones que estén dispuestos a enfrentar estos cambios con valentía, con coraje, que estén todos alineados con el cambio que quieren generar, con el propósito que responde al para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y que definitivamente esté puesto eso en entregar valor a mis clientes, van a tener no solamente la misma oportunidad que antes, sino una oportunidad mayor. Lamentablemente este cambio también deja fuera un montón de gente. ¿A quiénes? Especialmente a quienes no tienen eso que vos hablabas. No tienen la capacidad de ponerse en acción. Se quedan siempre conversando acerca de si deberían o no deberían, o son los campeones de las ideas. Pero las ideas valen poco. En la ejecución es todo. El liderazgo para amalgamar equipos, para alinearlos acerca de cuál es el futuro que deberíamos construir. Y un futuro que tiene que ser entregar valor para todos, ya no solamente enriquecer a pocos. Completamente. Se viene una conciencia a otro nivel y eso, la verdad, yo lo veo como una oportunidad única para la humanidad. Completamente. De por sí, yo cuando comento, cuando hablo de este tema, yo digo que esto ha sido una gran oportunidad para todas las personas que quieren empezar a emprender. Y por eso me parecía súper interesante este episodio contigo, porque es darle esa oportunidad a esas personas de que puedan ver de que ahorita en sus manos, más allá de todas las preocupaciones que puedan tener y las entendemos totalmente, porque esto ha sido, obviamente, algo que nos tomó al mundo entero por sorpresa. Pero también es hora de adaptarse a los cambios. Sí, o sea, nos podemos poner a llorar y preocuparnos y estresarnos de qué va a pasar cuando comience el día cero de reconstrucción de toda esta economía. O podemos empezar a hacer algo desde este momento y cuando salga ese día cero, ya habernos adelantado a todo esto que va a venir, obviamente. Y es justamente una de las cosas que tú, yo, que muchísimas empresas, que Alex y otras personas están haciendo, y es justamente poder darle las herramientas a esas personas para que realmente no se queden paralizados con todo esto que está pasando, sino que empiecen a hacer manos a la obra, que empiecen a buscar cómo pueden agregar valor a todas esas personas que están por allí, y que están buscando una manera también de generar ingresos para sus familias. Definitivamente esto que está pasando va a transformar la economía, pero si tú me lo preguntas, yo pienso que va a transformar la economía para mucho mejor, porque ahorita las personas se van a dar cuenta que no pueden depender de un trabajo de 9 a 5 de la tarde en una oficina y después a casa, sino que tienen que empezar a buscar otros recursos y tienen que buscar otros métodos de agregar valor y obviamente ser recompensados por ese valor que esas personas van a estar agregando. Y de eso se trata todo esto, de emprender y de ayudar a otras personas a emprender, y por eso admiro muchísimo el proyecto que ustedes tienen para todo esto.